... Libra de mi corazón, equilibrio, fuerza y más que todo suspicacia, ¿no? Porque cuando se habla de suspicacia se habla de ciertos robos, ciertas cosas que se sucedieron dentro de la casa o igualmente no me le pongas candado después que roben la casa, ¿no? Ya es el momento de tener la seguridad y te lo digo también por cuestiones de tu vehículo, ¿no? Yo no sé, te veo como pasando rabia, molestia, te veo así como que discutiendo por una situación material. Espero que así no sea y si es así pelea por lo tuyo, por lo que te conviene. Claro, hay como una negociación con este signo, con la familia, con los hermanos, hay como una negociación, ¿no? En la cual como que hay un bien material y te van a decir a ti, oye, te toca esta parte, tú verás si te conviene o no, aunque debes aplicarte, perdiéndose gana, ¿no? Porque sí, mira, ¿para qué seguir agarrando lucha por cuestiones materiales y que más bien son situaciones que dejaron nuestros padres o nuestros abuelos? Y esas cuestiones materiales que yo sé que pueden ser muy importantes, pero aquí ya se pierde el valor, aquí ya no nos importan los sentimientos, aquí nada más lo que nos importa es el dinero. Y tú sabes que a lo mejor tú no eres de esa forma, pero sí te molesta la guerra que ha habido la familia por estas circunstancias. Ahora, ¿qué debemos hacer? Tú ver si te conviene y si no, legalmente seguir luchando lo que tengas que luchar. Igualmente no quiero que pierdas la salud, no quiero que te sigas enfadando porque eso no te lleva a nada bueno. Hay un hecho curioso y tiene que ver muchísimo no solamente con esta parte económica, sino también con las cuestiones de la salud, ¿no? Veo como que tienes pendiente por ahí ciertas cositas de realizarte, no sé si sea estético, no sé lo que vaya a realizar, pero por favor chequea muy bien primero tu glucosa, tu colesterol, chequeate bien tus niveles de triglicéridos para ver cómo van las cosas y para que puedas hacer la situación de la mejor manera. Así que ya sabes, abre muy bien los ojos, no me le vayas a poner candado después que te robe, ya es el momento indicado de protegerte y de cuidar la casa. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.